Estoy amando este serum tratamiento avanzado anti imperfecciones Luminous 630 anti manchas obviamente den idea. Este serum ligero con textura en gel tiene una triple acción en la zona del rostro, cuello y escote con imperfecciones. Ayuda a reducir visiblemente las manchas, ayuda a reducir las imperfecciones mejorando la textura de la piel, matiza la piel para un efecto de control de brillo. Para una piel más uniforme, suave y luminosa, primeros resultados visibles a partir de dos semanas de uso regular. Probado dermatológicamente suave con tu rostro y recomendado para todo tipo de piel incluyendo piel sensible. Luminous 630 es efectivo en todos los tonos de piel. Aplique dos veces al día, mañana y noche antes de su rutina diaria de cuidado facial, no utilizar en piel irritada o inflamada y también evite el contacto directo con los ojos. Luminous 630 patentado, más ácido salicílico, piel más suave, más control de brillo. 100% recomendable y déjame en comentarios si tú ya lo probaste. ¿Vale?